En el camino Voy a grabar Observen lo que está pasando Lo que hicieron No, 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 se lesó el agua No, se lesó el agua Los pilotos que salgan de ahí, por favor Salgan de ahí Que se salgan de ahí, dijo la profe Esto, que se salgan de ahí, dijo la profe ¡Suscríbete! 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 en el agua, por favor, observen lo que va, los que van por allá, por favor, se vienen para acá, dígale que vengan, dígale que a Winto que se acuerde del paseo, que él está colgando un hilo para ir, no abren, no abren el agua, señor, lo tienen que abren, no están atendiendo, estamos estacando, observen lo que está pasando, observen lo que están haciendo, porque después van a hacerlo ustedes. ¿Y qué? ¿Se quiere ir para descanso? Entonces váyase usted. ¿Quién dijo? ¡Ay, cervea! ¡Vaya a ahogarse la truquita! Amiga, que no ensuces el agua. ¿Qué? Observen cómo lo hace ella, porque nuestra venía a amarse, nosotros, pero amarse. Si ustedes no atienden, no lo van a saber hacer. ¿Por eso? ¿Corre el pie de ahí? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no. ¿Por qué? Y él le dijo que dices era. ¡Usted es a la pauta! ¡No, no, 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 no. Están maleducados. O no, respete. Así lo haya dicho él. Quiero grabar, le voy a llamar a su mamá y le voy a contar. No trate a las personas como si fueran deslegantes a usted, que ya no le ha dado confiante. ¿Usted fue el que dijo? ¡Claro! ¡Canta más carrito! ¡Venga, que no quiere tierra! Esa lo va a llenar ella, porque es que te acuerdas que ella tiene que llenarse de una manera específica. Mira que tan fácil de manejar la cámara. Ahí está haciendo un video. Es sencillo. Uno la voltea para el lado que es y ya. Ellos no se utilizan aunque la propia. Acá con este Winkle, acá la oratoria me dice que le debo echar de las tres gotas. ¿Se acuerdan cuántas gotas que le he hecho? ¡Ven! 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 ¡Ya peluquia, Cristo! ¡Deja! ¿Cómo se le colocan las fotos? ¡Ven! 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 ¡Déjate, déjate, déjate, déjate! ¡Déjate, déjate, déjate, déjate! ¡Oh, my God! ¿Qué me lo voy a mover? Para que estos químicos entren al palado... ...el agua. ¿No van a ahoritar por allá? Para que no den el verde. Eso, todos los que se fueron ayer hablamos de eso, Jason. Para Jason. Y el amigo Santiago. Los puedo dejar, no van a ir al paseo. Si aquí se comportan así... Ahora por allá. La idea de estos químicos es que me va a ayudar a que el oxígeno que está acá me lo atrapen... ...y lo lleguen al laboratorio para que ellos lo puedan analizar. Esto se va a volver amarillo, ahorita lo vamos a ver.